Yo todos les traigo como meterle a música a la GTA PC City Pues ya de una vez que están aquí en su archivo, como le quieran llamar Pues los vamos a la carpeta Esperen, Android, Data Descargarle Buscamos la carpeta Con Rostar Games Aquí en Files Crea una carpeta, abrio Y estos nombres los tienen que poner las canciones que ustedes hablan Estas todas estas canciones Como esta canción que acabo de pegar De copiar, perdón digo La pego aquí Y una vez pegada le cambiamos el nombre Ya ha creado todo esto los vamos al juego Oye, ya está listo Y ya está listo Y ya está listo Y ya está listo Hasta aquí voy a dejar este video, espero que te haya gustado y suscríbete a mi canal y dale like, bye.